¡Nuestra solo! ¡Nuestra solo! ¡Nuestra solo! Muchas gracias, amigas y amigos de la Ciudad de México y de distintos estados del país que nos acompañan. Muchas gracias por recibir a la Caravana por la Dignidad, Unidos con Valor. Gracias por estar aquí, en este momento histórico de México. Antes que nada, quiero agradecer y abrazar a todas y todos, a cada una y a cada uno de estos hombres y mujeres libres que integraron la Caravana por la Dignidad, Unidos con Valor, que salieron de Ciudad Juárez el pasado 20 de enero y que han llegado a la capital del país, el corazón de México, con la frente en alto. Gracias por su valor, por su entrega, por caminar con el corazón henchido de orgullo, sabiendo que lo hacíamos en nombre del pueblo libre y soberano de Chihuahua. Gracias también a quienes han coordinado este esfuerzo de manera generosa y ejemplar y supieron unir la organización con el corazón, el ímpetu con la estrategia y supieron animar la participación ciudadana y mantener el paso firme a la caravana. Gracias en primer lugar a Cintiaide Chavira, mi esposa, por su solidario... Por su solidario, activo y eficaz acompañamiento y por las veces que me representó cuando no pude estar al frente de la caravana. Gracias a nuestro coordinador general, amigo y hermano Emilio Álvarez y Casa, y a través de él a todas y todos nuestros amigos de la iniciativa Ahora. Gracias también, gracias también a nuestro coordinador operativo, el Gabino Gómez, en quien por su vasta experiencia en caravanas y marchas hacia la Ciudad de México, pero mucho más por su amor infinito a Chihuahua, confiamos toda la logística de la caravana de la que no se despegó un solo minuto. Gracias, Gabino, te llevamos en el corazón. Gracias también a Gustavo Madero Muñoz, nuestro coordinador político de la caravana. Gracias, Madero. Gracias a los integrantes del Grupo Chihuahua, que desde el primer momento de nuestra denuncia, el 8 de enero, han estado invariablemente al lado del pueblo de Chihuahua. Gracias también a todos los sectores de Chihuahua, que nos apoyaron, ganaderos, campesinos, trabajadores, profesionistas, activistas sociales, académicos, y particularmente, quiero agradecer al sector empresarial de Chihuahua, por su valentía y decisión. antes que muchos, y como nunca antes, nuestros empresarios, salieron a respaldar la lucha del pueblo y el gobierno de Chihuahua, y le hicieron saber al presidente de la República, que el gobernador de Chihuahua no estaba solo. ¡No está solo! 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 Quiero decir, quiero decir, que este sector comprendió, fue uno de los primeros en entender que la lucha contra la corrupción está más allá de colores y partidos, como bien se lo hemos escuchado a Luis Antonio Corral. Y también agradecerles a los empresarios porque nos han ayudado a financiar la mayor parte de los gastos de esta caravana. con qué orgullo puedo presumirle a México como gobernador el talante de los empresarios de Chihuahua. Y gracias a todas y a todos ustedes por su solidaridad y compañía al pueblo de Chihuahua en esta travesía histórica de 15 días de lucha pacífica que hoy puedo anunciarles ha rendido muchos frutos para México todo y ha logrado para Chihuahua las demandas básicas que nos pusieron en marcha por la geografía de México. Que el gobierno federal lleve a cabo las solicitudes de detención inmediata de César Duarte Jaques con fines de extradición por todas las órdenes de aprehensión en su contra más las que se acumulen en las próximas semanas. Y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restituya de inmediato a Chihuahua la próxima semana los 900 millones de pesos que se le adeudan desde diciembre pasado y que nos fueron retenidos injusta e inmoralmente. Que nadie que nadie se equivoque. Este no es un triunfo de Javier Corral. Este es un triunfo colectivo del pueblo de Chihuahua y de México. Ha triunfado la dignidad de un pueblo en defensa de su soberanía. De un pueblo que no conoce la abyección. Y ha triunfado la solidaridad de los demócratas de México que más allá de partidos y sin éstos luchan contra la corrupción y la impunidad. Y quieren un auténtico federalismo tributario transparente y justo que haga del presupuesto público el principal instrumento para lograr el bien común y no un instrumento de control político y menos un mecanismo con el que se negocie impunidad. Han participado de esta caravana y de este movimiento los que queremos que en México termine el pacto de impunidad. Ese sistema de complicidades ese sistema de tapaderas que tanto ha retrasado el desarrollo económico político y social de México. Los que queremos que la corrupción política tenga realmente un castigo ejemplar. Hemos dicho que es un crimen ver la pobreza y la desigualdad de los mexicanos, las condiciones en las que vive la inmensa mayoría de nuestro pueblo y luego terminar embolsándose el dinero que debiera servir para combatir la pobreza y la desigualdad. Que esa corrupción debe tener un castigo ejemplar, que esa corrupción política jamás puede ser negociada ni perdonada porque el que roba desde el gobierno no sólo roba unos centavos, unos pesos, unos millones o miles de millones. Se roba la esperanza, se roba las oportunidades, se roba los derechos de la gente a una vida digna y por eso en nuestra toma de protesta dijimos y así lo hemos cumplido, que si es un crimen robarle al pueblo es un peor crimen no hacer nada y quedarse callados. Porque entendemos la corrupción en México como un gran problema estructural que va más allá de cualquier persona o de cualquier partido. Lo que quedó demostrado con el caso Chihuahua es como las redes de corrupción y los esquemas de protección incluyen a actores políticos, a representantes diversos, a medios de comunicación y lo que es más grave a las propias instituciones responsables de combatir y perseguir a los corruptos. He dicho que la estrategia de combate a la corrupción en Chihuahua tiene una visión de Estado más elevada y que va mucho más allá de la propia captura y detención de César Duarte. Lo que está haciendo el gobierno del Estado de Chihuahua en materia anticorrupción es cambiar las reglas del juego que por años se han jugado en México. Por eso el acuerdo de ayer en la noche como bien lo apuntó Raúl Trejo del Arbre es un triunfo político legal y moral de las demandas del pueblo de Chihuahua. Es una victoria política primero porque hemos mostrado a la República que la política puede y debe ser tarea de bien común de interés general que hacer de ciudadanos no sólo de partidos y de políticos. Hemos mostrado que personas sin partido y de diversos partidos que personas de diversas clases sociales y de ideologías distintas podemos transformar la sociedad y la propia política más allá de los intereses meramente electorales y es también un triunfo político porque frente a la cerrazón al final imperó la política como el principal instrumento para solucionar el conflicto y el diálogo y el consenso salieron adelante porque es justo decirlo la secretaría de gobernación ha recuperado para la gobernabilidad del país la capacidad y la función de la relación con los gobiernos de los estados que prácticamente se habían trasladado a la secretaría de hacienda y crédito público reconozco 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 los buenos oficios el liderazgo del secretario Alfonso Navarrete Prida que buscó una salida digna y honorable al conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la federación y por supuesto desde aquí expreso mi confianza en que el presidente de la república honrará su palabra en los acuerdos a los que llegamos ayer son acuerdos que son fruto del esfuerzo y del trabajo de ustedes el primero dice así la procuraduría general de la república de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del exgobernador César Duarte Jaques y con objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia ha comunicado que la fiscalía general del estado de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante por las 11 órdenes de aprehensión que se han girado por las 11 órdenes de aprehensión que se han girado y las que se instruyan en estricto apego a la ley a las garantías constitucionales a los convenios suscritos con las fiscalías y tratados internacionales dos en el caso del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez quien se encuentra recluido en el centro penitenciario estatal el gobierno de Chihuahua en apego a su compromiso permanente con la transparencia manifiesta su disposición para que el señor Gutiérrez sea trasladado al centro federal de readaptación social número 9 ubicado en ciudad Juárez Chihuahua estando sujeto a proceso por el juez de su causa el acuerdo alcanzado es que cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicho traslado se realizará previa certificación que en breve plazo hará el organismo internacional Human Rights Watch verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del protocolo de Estambul en tal virtud la Procuraduría General de la República nos ha informado que en estricto apego a la ley deja sin efecto las multas y apercibimientos que el día de ayer fiscó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el gobierno de Chihuahua manifiesta su convicción de cumplir totalmente a la brevedad los requerimientos en materia electoral formulados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales FEPADE adscrita a la Procuraduría General de la República Tres se reitera el respeto absoluto del cumplimiento a las leyes en materia de coordinación fiscal y a los flujos que están calendarizados para las administraciones de recursos financieros a las entidades federativas sobre el convenio que ha sido objeto de diferendo entre el gobierno del Estado de Chihuahua y el gobierno federal ambas instancias reconocen la juridicidad de ese instrumento financiero como vehículo para la administración de recursos a las entidades federativas por su parte el gobierno federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos que ascienden a 900 millones de pesos mismos mismos que deberán formalizarse la próxima semana en tal virtud el gobierno de Chihuahua asume el compromiso de declinar su intención de presentar controversia constitucional sobre este particular en cuanto se confirme la recepción de los recursos aprovecho aquí para agradecer a Pablo Díez que ya estaba más puesto que nada para presentar la controversia constitucional todavía todavía no nos demos por hasta que estén los recursos la próxima semana por último gobierno federal y gobierno del estado de Chihuahua manifiestan su genuina voluntad de coordinarse eficazmente en todas las materias que la constitución general de la república establece y en beneficio de todos los habitantes del estado de Chihuahua está firmado por el gobernador del estado y por el secretario de gobernación quiero decir quiero explicar muy bien porque ya se ha vuelto a montar otra embustera operación mediática del nado sincronizado el tema que tiene que ver con Alejandro Gutiérrez la vergonzosa jornada no hemos no hemos negociado ni jamás lo haremos la justicia que Chihuahua reclama si hemos querido eliminar pretextos y obstáculos todos saben cómo se ha venido construyendo por el PRI y su precandidato presidencial José Antonio Mid todos saben cómo se ha venido construyendo por el PRI y su precandidato presidencial José Antonio Mid en defensa no sólo de Alejandro Gutiérrez sino de César Duarte porque Mid es el verdadero amigo de César Duarte el cuento el cuento de que al exsecretario general del PRI se le ha torturado psicológicamente en Chihuahua antes de que la PGR iniciara la carpeta de investigación por ese supuesto delito y creara finalmente después de cinco años la Fiscalía especializada en materia de tortura otro logro de la caravana por la dignidad que esperemos que cumpla con funciones constitucionales y legales antes de todo ello José Antonio Mid Curibreña ya había decretado la tortura de su otro amigo Alejandro Gutiérrez dijo en Querétaro por primera vez hay un gobernador en la historia de México que tortura claro que lo dijo lo tenemos certificado esa declaración con notario público por eso y porque nada tenemos que esconder es que hemos aceptado el traslado pero primero una certificación del organismo internacional más prestigiado en materia de derechos humanos Gutiérrez Gutiérrez seguirá en prisión preventiva como medida cautelar impuesta por el juez medida que tiene por objeto garantizar que Gutiérrez se presentará ante el tribunal que lo requiere para la continuidad del proceso penal esta condición no ha variado y la vamos a defender desde la Fiscalía General del Estado el sitio de reclusión es indistinto mientras se cumpla con esa condición Alejandro Gutiérrez Gutiérrez seguirá siendo juzgado por un juez del Estado el interno seguirá disposición de la autoridad judicial para la continuidad del procedimiento y llegaremos hasta las últimas consecuencias hasta donde tope con esta decisión con esta decisión se quita un argumento el cuento este de la tortura que hasta el momento no ha afectado al proceso pero también evitamos que llegue a afectarlo bajo esa inventiva de la carpeta de investigación el señalamiento sobre las condiciones de la reclusión no debe ser el tema a debatir prisión es prisión este es un gobierno transparente y en mérito de esa transparencia y como un sólido argumento de nuestra solidez institucional el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez permitirá demostrar que el argumento falso de la defensa de la tortura no existe que es un cuento del PRI de MID y de su abogado defensor y por supuesto y por supuesto vamos a aprovechar el viaje vamos a pedir a la federación que nos reciban una cantidad importante de internos federales que actualmente tenemos en los cerezos estatales en el ceferezo número nueve hay bastante espacio para que nosotros podamos reducir la sobrepoblación que hay en nuestros centros estatales de reclusión estoy seguro que no se van a poner a esta petición del gobernador de chihuahua vamos a enviarles la lista de varios cientos de internos federales en los cerezos del estado para que estén en los cerezos federales donde tienen que estar ya sabíamos ya sabíamos que el acallismo iba de inmediato a salir a cuestionar a descalificar y ya sabíamos que lo iban a rodear de sospecha llama la atención que muchos de los que no abrieron la boca ni para saludarnos ahora a nombre de la moral y el derecho hagan insinuaciones calumniosas sobre la integridad del pueblo y el gobernador de chihuahua al tiempo les vamos a demostrar de que estamos hechos amigas y amigos de la ciudad de méxico nuestra caravana por la dignidad llega hoy a su fin pero no nuestro movimiento es muy importante dejar enfatizado el triunfo de las y los chihuahuenses se obtuvo porque logramos conjugar cuatro factores muy importantes tenemos la razón demandamos la justicia no buscamos la venganza y todos los sectores del pueblo de chihuahua se volcaron a participar con entusiasmo ante la convocatoria de su gobernador y recibimos en todo el momento ese abrazo que describió Emilio Álvarez y casa el abrazo fraternal esperanzador solidario la cálida acogida de miles de compatriotas por todos los lugares por los que pasamos y a través de torrentes de mensajes de apoyo en las redes sociales el recorrido de la caravana que comenzamos en Ciudad Juárez donde la patria misma comienza concluye en el hemiciclo en honor a la república y la integridad del presidente Benito Juárez García un caminar un caminar que en realidad fue un peregrinar de pedagogía ciudadana los pasos de las mujeres y los hombres chihuahuenses y de los pueblos que se solidarizaron con nosotros fueron transmitiendo los mensajes de ética pública por el que este país clama hace mucho tiempo el pacto de impunidad y de corrupción no se rompe con silencio solo se hace con pedazos de valentía y honestidad de ciudadanas y ciudadanos libres y de un gobierno responsable y por otra parte el federalismo se hace valer cuando los estados con dignidad demandan los recursos a los que tienen derecho y no cuando tienen los gobernadores que arrodillarse suplicando que la discrecionalidad del poder los favorezca ese camino hoy se va a empezar a agotar en México vamos a conquistarle también la libertad a los demás gobernadores de los demás estados del país nuestro caminar nuestro caminar por la república se ha ido convirtiendo en argamasa en tejido donde nos damos el abrazo y vamos trenzándonos hombro a hombro con mujeres hombres comunidades asociaciones movimientos que no habíamos imaginado ya vamos mucho más allá de Chihuahua ya no solo somos chihuahuenses somos también laguneros ya somos también coahuilenses ya somos ya somos también neoloneses se pegan los defectos de la burocracia en el poder ya somos también neoloneses zacatecanos potosinos hidrocaleros guanajuatenses nayaritas tapatíos michoacanos morelenses ya los de Chihuahua también somos chilangos pero sobre todo pero sobre todo pero sobre todo somos mexicanas y mexicanos que unidos con todo valor estamos formando un nuevo sujeto social un protagonista de muchos rostros y un solo corazón que está haciendo posible construir un México sin corrupción y sin impunidad un México justo incluyente solidario soñador y celebrante como ahora que celebramos este propósito logrado y al rato sobre todo a los que vienen de mi tierra que han llegado desde Juárez y desde Chihuahua al rato nos podemos ir al Zócalo porque van a estar los ángeles azules para irnos a bailar allá a las cinco de la tarde están los ángeles azules no se la vayan a perder ahora que se vinieron a la ciudad de México hemos aprendido también como te voy a olvidar hemos aprendido también que cuando se buscan la justicia y la democracia la generosidad de las y los ciudadanos pobres y ricos empresarios y trabajadores campesinos y amas de casa intelectuales y estudiantes indígenas y funcionarios salva obstáculos cobija alberga da de comer da de beber transporta comunica hemos aprendido que ya no debemos permitir que se debata en la desigualdad una sociedad cuya principal riqueza son sus ciudadanas y sus ciudadanos vamos a convertir en anchas alamedas los puentes que construimos vamos a convertir en sólidas fibras los hilos que tendimos vamos a seguir informando y recibiendo información de todos nuestros interlocutores por todo el país y en el extranjero vamos a organizar reuniones informativas y sesiones de trabajo para analizar lo que juntos hicimos y trazar rutas para que en cada ciudad en cada pueblo en cada estado en todo el país vayamos edificando con amor y con esfuerzo la nueva patria que anhelamos pronto convocaré en Chihuahua a una asamblea nacional sobre un nuevo federalismo tributario más justo más justo y transparente que honre el pacto republicano adicionalmente convocaremos a organizaciones civiles empresariales sociales académicas y de toda índole para articular y organizar un movimiento nacional en contra de la corrupción política lo que se ha construido lo que se ha construido no solo no lo perderemos lo vamos a acrecentar porque deseamos de todo corazón que lo que Chihuahua ha logrado lo consiga México todo porque la justicia para Chihuahua será la justicia para México muchas gracias muchas gracias